Es un paraíso Es un paraíso Es una ilusión Es algo tan bello Que Dios construyó Lo hizo bonito Lo hizo perfecto Y hasta el rey calzón A él escogió Lugar de mujeres Así lo nombró Y con ese nombre La magia le dio De día soleado De arena y de mar Y por las noches Te vas a bailar De parra caliente Sin exagerar Y al día siguiente Te vas a pescar Mi amigo sincero Del Sanca famoso Del fiel compañero Yo estoy orgulloso Por eso mi hermano Te voy a decir Yo soy de muy lejos Yo no soy de aquí Pero soy sincero Y no sé mentir En este lugar Yo he sido feliz Es un lugar bello Y no está tan lejos Te digo su nombre Y no está tan lejos 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 Yo a ti te canto Yo a ti te quiero Cuando llegué a este lugar Me impresionaron dos cosas La vista que tiene el mar Y sus mujeres preciosas Y no está tan lejos Yo a ti te canto Yo a ti te quiero Si Guatanejo Pueblo querido Lugar que me dio su abrigo Si moro lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Si Guatanejo Yo a ti te canto Yo a ti te quiero Si Guatanejo Yo a ti te canto Si Guatanejo Yo a ti te quiero Un paraíso es una ilusión Ay que no tiene comparación ¡Mambo! ¡Ay Dios! Llegó la salsa de Si Guatanejo ¡Ajá! Si Guatanejo Yo a ti te canto Yo a ti te quiero Es un lugar muy bello Y no está lejos de aquí Señora le digo su nombre Es Isapa Si Guatanejo Para ti Si Guatanejo ¡Ay! ¡Dios! Si Guatanejo Si Guataneo Si Guatanejo ¡Ay!